Bien, señores, nos encontramos aquí, nueva vez para Medios Agenda 24 Horas y los diferentes medios de San Pedro de Macorís, con un actual regidor por el partido del PRM en San Pedro de Macorís, José de León, ¿no? No me equivoco. Venga por aquí, por favor, que tenemos una cuanta preguntita breve y caliente. Así que le hago el aviso. ¿Por quién ya agotó la primera? Todavía no. ¿Por quién va a hacer su voto? Por el presidente Luis Abinader. Sí, ¿y el otro? Bueno, José de León. ¿Y el otro? José de León. Qué bien, entonces yo quiero que usted me califique el civismo con el cual se ha desarrollado esta actividad en el día de hoy, del 1 al 100. Bueno, te puedo decir que todo va bien. Yo no he tenido la oportunidad de estar en los centros porque estoy muy, muy, muy atacado. Esta es la hora que ni me he cepillado ni me ha dormido. Pero lo único que te voy a decir es que a las cinco de la tarde aparecerá que José de León será el más votado de todos los candidatos. Esta pregunta que le voy a hacer va a salir un poco de contexto, pero yo quiero saber por qué José de León va a ser el más votado o uno de los regidores más votados aquí en San Pedro de Macorís para Medio Agenda 24 horas y diferentes medios de San Pedro de Macorís. Déjeme escucharle. Porque ha sido el regidor que más ha trabajado en San Pedro de Macorís, que le ha dado las mejores propuestas a San Pedro de Macorís, que ha defendido las áreas verdes de San Pedro de Macorís y que ha hecho todo lo que hay que hacer para lograr el objetivo en este día. En cuatro años más, ¿qué José de León le promete a San Pedro de Macorís que va a cumplir? Yo no puedo hablar de que voy a cumplir. Yo tengo que hablar de lo que hemos hecho porque todo el mundo promete, pero cuando llega al cargo no hace nada. Ahora, dime qué ha hecho. No terminamos hoy. Es de la persona que se da el gusto de decir que desafía a cualquier regidor a un debate, incluyendo lo que ha pasado en 18 años por la sala capitular. Yo quiero hacerle entender que cuando usted menciona que han pasado por la sala capitular, prometen y no cumplen, ahí hay personas de todos los partidos, ¿no? Haciendo énfasis ahí. Cuando usted me dice a mí que han pasado y no ha cumplido, ¿a qué persona usted se refiere o a qué partido en sí usted se refiere? Hermano, yo te voy a invitar a que me des la oportunidad de tú ir a la sala capitular, investigar los proyectos. Tu ventana a las noticias y acontecimientos con una perspectiva fresca y auténtica. Mantente informado con Agenda 24 Horas, porque en San Pedro de Macorís, cada día es una nueva historia por descubrir. Agenda 24 Horas, porque en San Pedro de Macorís,